3, 2, 1, 3 La competición, claro que voy a salir campeón Yo soy un defecto porque me hago ser mejor Esteban, posando por la puni y lo critica Hoy a Superman lo pone a comer kryptonita Es perfecto pero el número 2 Porque el primero soy yo y represento mi nombre con Hip Hop Es la diferencia que tú no ves La Red Bull es comercial pero no me comercialicé Representas tu nombre con Hip Hop, Chris Tross Tu mamá es tan zorra que brinca y me pide jump Y tú ni tienes mamá De qué habla, vete de acá, ya se fue tu papá Ey, callarse, que los dos solo hablan estupidez Se nota que se sobra paso, es ley de tres Tienes razón que es Chris Tross y la ropa te quedaría bien Pero la llevas al revés La llevas al revés, que me perdonen Es que a veces atraso los patrones Tú dices que esto es juego de tres No hay una ley, pero estoy en el lago Paranones Es juego de tres, pero yo lo veo de uno Porque paso sencillo y a los cuartos me uno Para poder ganar e irme con la copa Y que cuando llegue mi mamá me reciba con un abrazo Y la rima dónde está Con la copa que no vas a ganar Pero bueno, papi, como tenemos que hablar Tú quieres una copa, yo ya quiero la final Y la rima dónde está Lo dice alguien que no rapea Y se convierte en conversar La rima dónde está Yo sabía dónde está Pero es una princesa para mí Y la fui a rescatar La rima está acá cuando todos venimos a rescatar El hip hop que se acabó por el puto COVID Que tuvieron que implantar Pero venimos a representar Y que vuelvan a ser el Real Rap ¿Cómo rías rap de mierda? Me quieres hablar mi pana Para que lo sepas de que dar campeón Sobran las ganas Tienes razón que el hip hop se cagó en todo Porque iba de primero en rapquicia Y ni así me llama Así me agradecen Siendo el mejor que se apetece Si me chupan huevos los pre-stylers También los jueces Si hago lo que quiera, perra Si quiero tiro 8, tiro 12 Este nos parece Siempre orgulloso, no es para tanto Siempre te destrozo Y eso que ni me aguanto Puta, dices que el COVID lo implantaron Si plantó planto Robeta se excreta el cuanto Me trabé, se me fue ¿Qué le está pasando a Dierkí? Es que está trabado, está mal por ahí Donde se trababa uno Uno triunfa pero por mí Uno triunfa pero por mí Yo triunfo porque vine a ganar aquí No me voy a ir tan fácil Y me voy a llevar algo Aunque sea La cabeza de esta perra En la competencia Que la otra se me fue Pero no importa Que den el resultado A ver quién pasa en la otra ronda Vamos jurados Deciden Al 3, 2, 1 Esteban y ya aquí Un abrazo para mi hermano también Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video